Y vamos a jugar con Duarte, que va a Estelaro y la clavó, sumando dos y así erran con esto. No estamos acostumbrados a ver esta cosa. Windy, Soco, Edwin frente a él. Soco, la pide Lenín, van con Lenín, ante Curbelo. Se volteó Lenín, foul y va de la cesta. Lenín, que más veneja muy bien, ataca Spartans, 13 iguales. Buen pase adentro con Rodríguez, la tapa salvaje de Axier Sucre. Ahí va Axier, Axier, Axier y falló. El rebote es peleado, vamos a ver, sube Axier, foul y vale la cesta. También para mí parte de ese cambio, por qué pone Carlos Gil a Miguel Bolívar, es justamente para que Windy se tenga que parear. Así dice, famoso reto. Sifote se levanta y va de tres. Uno, dos, tres. De una rondada, todas las rotas, Axier. El pase de pique de Irving. Ahí va Irving. Corre el reloj, Irving, foul. Y vale la cesta. Excelente Irving Núñez, echó hacia atrás, le dieron espacio y suman ofensiva. Sí, y tuvo ese detectivo a Spartan en este punto. Sacan el con Havinger. El pase adentro con Rodríguez. Y la clavó. Cuando suena el silbato. Ahora se lo duda. Está alguien del banco pegando a Brito. Creo que era Gwyn. En el hierro. El rebote de Edward. Inmenso lancha atrás. Y vamos a ver la salva como fue Spartan. Protegemos aquí al Pac-Man. Viene Windy. Bandeja y sumo. El esfuerzo de Spartan en estas últimas jugadas defensivamente ha sido increíble. Le ha propiciado. Vamos. Tercer cuarto. Ataca Guayana. Migares. Axiel. El pase adentro buscando a Vargas. Y ahí está la clavada de Curbelo. Rematando. Cuatro. Tres. Tiempo y espacio para Palacios que va de tres. Uno, dos. Disfrutará en Superliga TV. Duarte. Curbelo. Vargas. Va con Migares. El pase adentro. Y el ahora funciona con Duarte. Sumando dos. Qué clase de jugada. Y el pase. Puerta trasera. Pero el rebote ofensivo es peleado. No, la tiene Duarte. Migares corriendo ante Windy. Ahí va Migares. Excelente. La bandeja y suma dos. Migares. El pase con Bolívar. Ante Windy. Ahí va Bolívar y lo taparon. ¡No! Uno, dos, tres. Y suma tres. Queda un segundo. Lanzó Palacios. Uno, dos, tres. Y suma tres. Qué manera de terminar un cuarto. Espectacular, amigos. Blanco con Lenín. Ahí va Lenín. Excelente Arias en defensa. Quedan cuatro. Tres. Dos. El pase adentro. Con Windy. Vamos a ver. Esa técnica. Albert Arias. Mijares. Ahí va Mijares. Excelente manejando el balón. El doble paso. Bandeja arriba. Arriba y suma dos. Es Windy. Hace el pick. Lo van con él. Un cambio de marca. Sin pontes. Quedan siete. Sin pontes. Va Palacios de tres. Tres. Veintinueve segundos. Estelaro. El pase lo corta. Palacios. Setenta y seis. Setenta y cinco. Vivino Maril con Lenín. Va. Blanco de tres. Y falló. El remate arriba. De Windy. Tiene que pedir tiempo. Carlos Gil. Dieciocho segundos. Punto cuatro. Pablo Machado. Y cómo apareció. Por allá salió corriendo el coach Pavanel. Por la presión que tenía Spartan. De ganar este partido. Que vaya que fue sufrido. Para Gigante.